En la tarde de ayer, el presidente de la Asociación de Juntas de Vecinos de Tenares, Nicolás Fermín, denunció que había sido supuestamente amenazado por un oficial de la Policía Nacional por el llamado a huelga en el municipio de Tenares, el cual reiteró. Estamos llamando a cerrar todas las comunidades que dan acceso al municipio de Tenares, todos los campos, incluyendo mi comunidad, Julián Javier. De acuerdo con las informaciones obtenidas de nuestro corresponsal en la zona, el llamado al movimiento huelgario no fue apoyado por los municipios. Sobre este particular, el gobernador de la provincia de Hermanas, Mirabal, bienvenido al Manzar, descalificó al convocante a huelga y aseguró que se está trabajando en dar respuesta a las necesidades. Es un llamado que tiene que fracasar, porque la gente de Tenares está viendo que a Nicolás lo que le gusta es figurar con un micrófono, con un programa. Nicolás no aporta nada de nuestro llamado a paro. Al contrario, la gente está viendo, aunque no hemos solucionado los reclamos, los caminos, pero la gente está viendo los esfuerzos que estamos haciendo. Y tenemos un problema acá, que es que no hace falta camiones para agregar material. Y entonces, aunque hemos hecho las diligencias con los sindicatos, algunos dueños de camiones alejan que se les daña las gomas a los camiones en las rutas, pero en ese sentido nosotros entonces habilitamos las rutas. Giovanni Cortero, NTN, su noticiero regional.